Hola y bienvenido a mi canal, soy Wishi y en el vídeo de hoy tenemos un haul de Zara Hola chicos, hoy os traigo un haul de Zara, no son muchas cositas pero la he comprado en varias veces por lo que solo voy a hacer un haul, compré muy poquito y digo todo en un vídeo mejor la caja lleva como una semana en casa, os voy a mostrar lo que compré online y también lo que compré en tienda de hecho tenéis vlog en el canal sobre ello, vamos a empezar, no he estrenado las cosas, solo he mirado que venían bien y le digo cuando ya tenga tiempo pues grabo todo, vamos a abrir la caja, también os voy a mostrar un cinturón de Massimo Dutti al final que se lo compré en la tienda, os voy a mostrar primero lo que pillé online en Zara os lo he vuelto a poner tal como venía, en primer lugar un collar porque fui hace como dos o tres semanas a la tienda y ya no estaba, en Zara cambia, rotan mucho las prendas y digo pues lo pediré online y este es el collar, el precio 12,95, el precio de España, no sé cuánto costará en el resto del mundo os voy a dejar por aquí la referencia para que veáis el producto si os gusta y me lo voy a probar, es un collar con perlitas, las perlitas son de plástico, no son perlas de agua vamos a abrirlo, a ver si, no, no sé si voy a poder abrir aquí así aquí veis, no, necesito unas tijeras, voy a por ellas y ya os muestro el collar aquí lo tenéis, este collar se lo vi a la youtuber María Draganova y me gustó mucho como le quedaba digo pues me lo voy a pillado también porque no es muy caro y es bonito, me lo voy a poner ahora con esto de twit no pega, no sé, siempre que hago un vídeo de esto y compro bisutería llevo algo que no le pega pero bueno, a ver, podéis imaginar un poquito como queda es muy bonito, yo suelo usar muchas perlas así que lo usaré mucho pero esto iría con algo más abierto con esto aquí, ya no se ve yo os digo, es bonito y hace tiempo que lleva, está en la web por si os gusta o si ya queréis esperar a rebaja por si no, no voy a esperar pero lleva tiempo y no sé si para rebaja va a llegar uy, se ha salido de aquí, ahora lo pongo bien os voy a mostrar lo siguiente que compré online aquí así viene y son unos zapatos, me he cogido unos mocasines color blanco son de piel me cogí el 39 que es el número que suelo gastar normalmente aquí viene con su etiqueta ahora saldrá por aquí la referencia me quedan bien, me lo voy a probar para que lo veáis son piel la parte exterior y la suela es de goma, es caucho sintético como he dicho otras veces, yo prefiero que la suela no sea de cuero porque se escurre y alguna vez me he caído entonces prefiero la suela de goma pero el resto del zapato de tejido de cuero los tienen también en otro color, los tienen marrones a ver si en rebajas quedan y me los pillaré en marrones también porque esto es un zapato que te dura un montón los últimos mocasines que tuve de Zara me duraron 3 años que eran también de un color parecido a este hasta que bueno, ya del uso estaban ya los pobres fatal y los jubilé pero me suelen invier deciros que los zapatos de Zara normalmente no suelen ser muy cómodos esto porque es un mocasin pero lo que es zapato de vestir no suelo comprar allí porque son bastante incómodos diciendo esto para que lo sepáis porque tienen algunos modelos muy chulos pero madre mía para andar me los voy a probar estos para llevarlo todos los días no es para nada especial y si os gustan ya os digo los hay también en color marrón y a ver si me los pillo ya en rebajas si quedan porque tengo un 39 y el número 39 vuela vuela en rebajas allí en Zara me los pruebo y veis que tal aquí tenéis los mocasines, son de color crema van bien en detalle, son trusales tengo un 39 y el 39 en mi número quizá me los ponga con un calcetín ahora me los he probado sin nada para que veáis como quedan son cómodos, no son tan cómodos como los últimos castellanos pero claro, valen una fracción del precio para todos los días la verdad es que los mocasines de Zara a mí me suelen ir bien los he usado en el trabajo también para diario los ven cuando los compro pero intento siempre que sean de cuero ahora vamos con lo que he comprado en tienda yo lo compré hace ya por lo menos dos semanas pero como no grabé vídeos ni ni siquiera lo he estrenado son estas colonias de Zara Gardenia Orchie, Orquídea y Go Free Tea vamos a abrirlas estaban en rebajas de 4,95 a 2,99 este lo compré en el Zara que hay en calle Raimundo Villaverde no es misterio vamos a abrirlo para que los veáis no recuerdo si eran de spray o de bolita son pequeños este tipo de perfumes de Zara yo los suelo usar para todos los días y los fines de semana ya si uso perfumes de alta gama pero entre semana me cojo estos económicos son de bolita mira este es uno otro tengo más de Zara que la veis me la habéis visto en más hauls los compro cuando están rebajados y compro pequeñitos para ir también variando un poco para no tener siempre el mismo perfume no hay que abrirlo por aquí arriba tengo tijeras y le voy a dar un corte que si no esto no sale vamos desde que lo compré no lo he abierto para abrirlo con vosotras este es de orquídea vamos a olerlo si ya los conozco siempre que voy a hacer a mecho huele bien y este es el de gardenia vamos a cortar también aquí arriba todos de 4,95 a 2,99 este va manchando también yo digo es que siempre que voy me acerco y me perfumo los perfumes de Zara huelen bien este me gusta más huelen huelen bien pero he leído por ahí hay muchos que dicen que son copias de los de alta gama no sé si era este que es uno de mi dior que yo tengo en mi dior no huelen igual a mi me gustan los perfumes de Zara estas muy bien pero no son como los perfumes de 60 euros o de 100 que es lo que vale en mi dior no tiene nada que ver que huelen bien sí que yo los uso sí pero que son como los de 100 euros ya te digo yo que no porque tengo de los dos y pues no huelen igual vamos el otro te dura todo el día y huele mucho más que estos pero vamos para diario por 3 euros que esto dura bastante vas cambiando por 9 euros vas cambiando de perfume y te pueden durar hasta meses como son de bolita que duran muchísimo 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 más que a mí me gustan y yo los compro pero que no os engañéis de que son como los de alta gama que no lo son vamos con más cosas esto es lo que compré el sábado pasado son dos productos de cosmética manquillaje os voy a dejar ahora las referencias me cogí un sombra de ojos y un colorete a 3,99 cada uno estaban en oferta supongo que van a descatalogar los tonos deciros que el tono es muy diferente de lo que se ve en la web de como es en verdad a mí me sorprendió el colorete me lo he pillado pero no sé si al final me lo voy a quedar y se lo voy a dar a mi madre porque los coloretes muy oscuros a mí me sientan bien y a ella sí que no se va a tirar va a tener si no nueva dueña pero bueno vamos a ver este es juego de morado se pinta los ojos bastante morados mirad como viene lo he cortado aquí así no sé si esto es recargable no lo sé así viene y os lo abro para que lo veáis a ver cómo fijaros ¿veis? viene aquí con su papelito mira si se puede recargar os muestro y en la página web se ven los colores mucho mucho más claros de lo que son en verdad vamos a probarlo en la mano tú por 4 euros estás subiendo 2 euros en la sombra aquí viene para que se lo se lo quites cuando se agote por si quieres reponer y vamos allá tocamos y a ver cómo pigmenta uy qué poquito pigmenta esto otra vez aquí bien uy esto pigmenta muy poco la tienes que ayudar con algo si no casi no pigmentan casi no pigmentan por eso seguramente las tendrían tan económicas se ve un poquito creo que sí podéis llegar a ver el morado es que claro las rosas esto morado es mucho pero no pigmenta pena tenedlo en cuenta o sea tener fix para poder utilizar las sombras pero pigmentar casi no pigmenta no me extraña que estuvieran tan rebajaditas a precio normal a precio normal no merecen la pena creo que valen os costaban 12,95 a precio normal no a ese precio no las compréis que no merecen la pena y ahora este colorete a ver si me asuerte pigmenta más el colorete vamos a hacer igual abrimos aquí así pues menos mal que como la he comprado en oferta porque no pigmentan nada vamos colorete esto también será recargable como viene es el mismo formato solo que en uno en vez de dos y igual viene aquí como se recarga tiene aquí para que aplique algo puntiagudo y salga y este es el color voy a coger otro dedito porque esto lo tengo un poquito morado voy a coger este si mirad la diferencia lo que pigmenta es colorete es un poco polvoriento no mucho pero un poquito sí y no pigmentan nada las sombras de ojos y vamos a aplicarlo aquí están las dos sombras y aquí va a estar el colorete fijaros la diferencia de pigmentación esto no tiene casi nada y este pigmenta perfectamente el colorete si ha sido buena buena compra las sombras de ojos directamente si lo llevo a saber no las no las compro porque a mí tampoco me gusta muy muy pigmentado pero no pigmentado ya he visto casi casi nada el colorete si el colorete si merece la pena vamos ahora con los de Massimo Dutti de Massimo Dutti me compré un cinturón este de aquí es un cinturón de cuero hecho en España el precio 29,95 os voy a dejar por aquí abajo la referencia por si queréis pillaros no he esperado rebajas porque en Massimo Dutti los cinturones rara vez los rebaja alguna vez alguno pero normalmente no rebaja y además me lo he pillado pequeño la talla más pequeña porque lo quiero para la cintura y si me me espero a rebajar no queda seguro me lo voy a poner para que veáis como queda aquí directamente pero ya digo es para ponérmelo con los vestidos así ahora me lo pondré también en el vaquero para que veáis a ver aquí está está durillo porque claro está nuevo esto sería a ver si quiere entrar no quiere entrar voy 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 no quiere me lo voy a poner fuera de cámara porque es que no quiere entrar ya me lo he puesto para ponérmelo con un vestido está nuevo y cuesta la misma vida que entre en las piezas pues eso sería con el vestido claro no llevo nada debajo con el vestido pues se quedaría este mejor me lo voy a poner por aquí ya no se caería y me lo voy a poner también aquí en lo que es ya más cadera más bajo pero mi idea es ponérmelo en la cintura por eso lo pillé la talla XS normalmente suelo comprarme la S nunca me suelo comprar la más pequeña porque la XS suele ser más bien una 34 y yo obviamente no tengo una 34 hoy soy más grande a ver está duro está nuevo vamos a meterlo por aquí deciros yo de talla suelo gastar en 36-38 depende del modelo tengo una talla más o una talla menos pero bueno más o menos para que os hagáis una idea suelo usar una de si la XS me suele quedar pequeña de hecho esto aquí si me lo puedo poner si además ni siquiera en el más pequeño me lo puedo poner no sé si lo veis voy a poner aquí en ese punto está nuevo y está duro como una piedra y aquí con esto se lo voy a cortar la etiqueta así sin esto que está horrible así que es como quedaría el cinturón o un cinturón finito para que me dure un montón de tiempo si te ha gustado si te ha gustado el vídeo por favor no olvides apoyarme con un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho te dejo una lista de reproducción con más compras en Zara nos vemos en el siguiente vídeo chao un cinturón